veamos a quién le arruinaré la vida hoy y muy bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal del tío de opando en esta ocasión estoy jugando y comentando por encima primero grabé y ahora por encima estoy comentando ya que como están viendo bien estoy jugando con jinx eso sí grabé el ruido de mi teclado para que se sienta todo más natural y para que sepan obviamente que yo soy el único que se le escucha el teclado tan así al jugar bien ahora estamos comenzando con un invade tranquilo contento porque tenemos un blitzcrank lo malo es que el blitzcrank no atina ni un gancho porque está algo despistado incluso le hago un signo de interrogación para que despierte tiene que estar bien despierto incluso se estaba yendo antes de revisar si tú eres blitzcrank necesitas estar 100% atento aquí yo instantáneamente empiezo a pegarle a kartus ya que se pasó de lista adelantándose tanto y otra vez más blitzcrank acaba de fallar el gancho pero kartus gracias a dios volvió y empiezo una pelea épica contra él la cual casi gano no la verdad es que gano 100% no me acordaba que lo mataba y y ahora me voy a llevar la kill de la lux para poder arrancar perfectamente esta partida con ventaja aquí me debí haber ido a base pero la grid y pensé que podía sostener la línea contra los dos por lo menos hasta conseguir una web pre canon y backer eso fue mi gran error pero bueno mientras están viendo como las hiteo que no tienen ningún tipo de sentido explicar como las hiteo ya que va en el tema de el vídeo aprender cómo las hitear ok primero vamos a ver cómo se desenvuelve la acción aquí me matan por no estar atento igual casi mato a la luz pero debí haber flasheado todo el daño que me cayó ya que igual yo tenía muy poquita vida bien nunca vas a ser bueno jugando en modo fácil a qué me refiero con esto no te ha pasado que has jugado muchos juegos antes incluso de lol pero lo has jugado siempre de la misma forma y no de la manera más extrema posible si eres un gamer ya deberías saber qué es god of war que es elden ring o por lo menos que es minecraft pero muy poquitos de ustedes han completado los retos más difíciles de estos tres juegos en dark souls es pasárselo sin recibir ni un solo golpe en minecraft me parece que es sobrevivir mucho en el modo extremo o hacer pvps muy fuertemente pero en todo caso las personas con que son muy buenas jugando a ese tipo de juegos no es porque siempre estén haciendo lo mismo una y otra vez ellos se ponen retos cada vez más altos y cada y cada vez más altos muy bien hecho aquí blitzcrank que sabe balanza con todo ya que sabe que es propenso a fallar el gancho así que mejor flashea pero lo malo es que yo me voy para atrás temiendo por mi vida ya que no tengo el suficiente control de mi campeón y kartus puede escapar pero esa oportunidad la aprovecho para empuchear para que kartus no sea capaz de irse con lo cual vamos a poder matarlo fácilmente si es que este se expone mucho al gancho de blitzcrank como decía los juegos que son de un jugador y la gente hace esos retos para poder mejorar sin que le den absolutamente nada más que el respeto de la gente y matamos a kartus sin ningún tipo de problema ya que lo habíamos dejado bajito de vida debes acelerar el ejercicio de hacer el record speedrun de tu juego favorito para ver cuán difícil es y no hay ningún equipo o factores a los cuales culpar es lo mismo en el lol debes entender que jugando siempre en modo fácil o sea tus campeones de confort o de la misma manera todo el tiempo no vas a aprender absolutamente nada por más partidas que saques sean 1000 2000 3000 4000 da igual que no vas a aprender debes obligarte a hacer speedrun y cosas extremadamente complicadas una y otra vez en la vida real se aplica en el gym si nunca subes de peso a tus discos si nunca consumes la suficiente proteína jamás serás tan grande o fuerte como quisieras ser si no tienes hábitos de aprender en internet algo cada vez más complejo y te limita simplemente a ver tiktok obviamente no vas a ser tan intelectual como alguien que se la pase investigando temas científicos o filosóficos todos los días si nunca entrenas a hacer plays complicadas o jamás usas la herramienta de práctica para masterizar a tus campeones no tienes derecho alguno a criticar a culpar a tu equipo por absolutamente nada ya que tú mismo no estarás dando el 100% de tu potencial las mecánicas más básicas que tienes que aprender para todos los campeones son el spacing y las caderas el side step el spacing básicamente es el espacio óptimo para pelear entre tú y el rival en este caso es crucial para los adhc ya que tengo que mantenerme en el rango en donde yo pueda golpear pero ellos no me pueden golpear y yo debo golpear sea quien sea si es a los tanques mejor ya que yo soy la única persona capaz de bajarme a los tanques no tengo que focusear a nadie diciéndose también más allá de las peleas el spacing sirve para posicionarte en línea o antes de las teamfights para siempre estar a un paso de o alejarte o entrar las caderas son una mezcla de conocimiento del juego con instintos por ejemplo si la lux me va a tirar una Q y no la ha gastado antes yo sé que tengo que estar preparado en ver simplemente a la lux ya que ella es la amenaza la cual me va a tirar las Q y no voy a ser capaz de esquivarlas y solamente dependo de mis reflejos como humano debes ser autodidacta lo que te enseñe yo no es suficiente debes aprender de todos a ver aquí estoy peleando yo utilizo los mismos conceptos que utilizo en la top lane como adc el mismo porque hay que flecha del deluxe el mismo control de oleadas aplico exactamente las mismas bases pero como adc sé que tiene otras reglas adc pero por lo menos hasta diamante puedo defenderme con relativa facilidad como ahora mismo ya que en challenger por ejemplo me darían una paliza no me sé los conceptos de adc avanzado solamente sé lo básico con lo cual me limito a puchear las líneas o ganar el mayor oro posible y ahora me voy a enfocar simplemente en explicar la partida como bien han visto se ha repetido múltiples veces que estoy aquí el warwick entra no sé por qué si éramos inferioridad numérica y no íbamos a poder nunca bajarlos aquí debía haber volteado cartus a ver si es que me llevaba la kill ya que está bastante bajito de vida y yo sabía exactamente dónde estaba baqueando es un error mío simplemente al pensar que tenía que farmear la oleada era una free kill pero bueno no nos va a hacer falta esta partida simplemente necesito jugar con el control de oleadas hacer de mi ventaja más grande mientras hago la del enemigo más pequeña si tú quieres puchar una oleada siempre tienes que partir pegándole a los minions detrás en este caso lo estoy logrando perfectamente puchando primero los detrás y ya puedo desmorarme todo lo que quiera en puchar los de adelante ya que mi oleada se va a hacer cada vez más grande ya que no tendrán el daño suficiente para matar a ningún minion ahora ya que hice eso vamos a poder cazar a cartus sin ningún tipo de complicaciones ni problemas ya que se había quedado sin minions y nosotros teníamos toda la oleada a nuestro favor con lo cual matamos a cartus sin ningún tipo de problema y ahora solo nos resta puchar para que pierda toda la oleada de canon ahora lo suyo sería baquear realmente pero tenía la esperanza de que blitzcrank pudiera contra la lux pero lo que voy a hacer yo simplemente es irme porque ya llegó la vi y contra vi no puedo hacer absolutamente nada me voy a quedar hasta la oleada de precannon ya que nuevamente puchamos los minions detrás primero para puchar correctamente ya que no me puedo ir así no nada más ya que si no cartus me va a puchar sin ningún tipo de problemas aquí vi me gasta absolutamente todo yo he hecho las trampas muy mal ya que no le van a poder ya que no le dificultan nada a cartus pero al menos mato a vi siendo un uno por uno y yo ya tenía que baquear con lo cual me facilita el hecho de volver a pie a línea gracias a la velocidad de movimiento bien aplicamos los mismos conceptos lo único que tenemos que hacer como a veces es mantener la calma no siempre debemos puchar tenemos que hacer lo que nos convenga ahora como le pedí amablemente a warwick y él me hizo caso de que tirara heraldo en bot ya que nos convenía a los dos lo logramos tiramos heraldo en bot y podemos ahí no sé por qué warwick me roba todos los minions pero al menos me va a dejar los campamentos de la jungla aunque no es suficiente la verdad pero al menos estamos yendo hacia el mismo rumbo aquí detectó que cartus se está adelantando un poco entonces mi idea y muchas gracias mauro el más sape por ese follow aunque no estaba en stream en ese momento se agradece mucho y aquí lo único que hacemos es pelear contra cartus sin ningún tipo de problemas cartus es un abusador de línea la verdad ya que en este punto de en el meta está bastante fuerte he visto a cartus que simplemente por el hecho de escalar ya te pueden reventar y además ambos teníamos un ítem yo simplemente le saco un ítem de velocidad de ataque pero estábamos en igualdad de condiciones peleando pero como él falló bastante scuse pude matarlo sin ningún tipo de problema ahora lo único que hay que hacer es alejarse de todo ya que yo vi en el mapa antes de puchar de que no todos me iban a caer si todos me iban a caer jamás hubiera seguido puchando lo único que tengo que hacer es aumentar mi ritmo de farmeo y asegurar los objetivos ahora lo suyo sería baquear e ir a mid ya que de esta manera podría tirar la torre de mid ampliando aún más la ventaja trasladando mi ventaja de botlane a la mid con lo cual voy a intentar dirigir a mi equipo ser el líder de mi equipo para que de esta forma pueda conducirnos a todos hacia la victoria mucho de forma relativamente fácil y ahora lo suyo sería irme a base simplemente pero mi avaricia puede más ya que no estoy acostumbrado a jugar a dc con lo cual simplemente voy a ir a mí sin baquear siquiera porque en realidad no sé qué estaba pensando bien en mi cabeza simplemente estaba en modo tengo que fidearme si ni siquiera creo en ese punto que haya visto mi oro con lo cual estoy en una desventaja ya que no haya gastado todas las kills que pude haber gastado aquí baiteo a la vi ya que hago que se posicione completamente y lo bueno es que warwick llega puedo tirar una ultimate y llevarme la kill sin absolutamente ningún tipo de complicaciones ni problemas con lo cual cuando vayamos a base va a ser brutal la diferencia porque voy a volver y voy a estar demasiado fuerte para ellos sólo me resta baquear ya que la oleada la veo en el mini mapa y viene relativamente lejos con lo cual no es necesario que me quede ahí por siempre ahora simplemente me voy a la mid lane para seguir farmeando tengo un ritmo de farmeo bajo en comparación a otros adc challenger pero cabe aclarar que yo no soy main adc por eso mismo decidí dar mi 100% ya que sé que si estuviera hablando mientras juego sería aún peor lo malo es que ahí yo estaba en un 2 contra 1 aunque le iba a ganar a cartus llegó la lux y me hizo puré la verdad me hicieron 2000 de daño entre los dos y lo malo es que el daño deluxe es explosivo con lo cual no puede hacer absolutamente nada de momento ya que no tengo la quicksilver lo bueno es que van a matar a todos así que tampoco pasa absolutamente nada si muero demasiado ya que los errores que estoy cometiendo son bastante de novato aquí no sabía bien dónde ir si ir bot o ir mid pero me decanto por ir mid ya que está el heraldo de la grieta disponible e intento que vladimir vaya a bot ahí verá si me hace caso o no pero yo voy a cumplir la macro que esto me pasó por la cabeza que es asegurar la midlane para luego hacer el heraldo sin ningún tipo de problema adc no es un tema que domine mucho pero por lo menos en esta partida le enseñaré lo básico para defenderse desde el punto de vista de un jungler y que solamente juega top y si la autofileana adc es en elo alto no hace absolutamente nada pero como estamos en el elo de platino diamante puedo hacer cosas y defenderme para no dodear partidas que es lo más importante aquí ganamos la pelea ya que no estuvimos dentro de la pelea sino que estuvimos todo el tiempo fuera de esta misma a rango máximo para que no pudieran ir a matarnos incluso chen lo intenta pero no fue capaz de hacerlo aquí intentó tradear un poquito contra lux pero simplemente quería puchar la opción correcta habría sido ir a hacerse el heraldo instantáneamente pero estaba demasiado perdido esta partida en comparación a partidas que juego como jungler que sé exactamente lo que tengo que hacer en cada momento como de ser no sé exactamente qué tengo que hacer en cada momento y ese suspiro fue mío ya que está siendo una partida bastante complicada mentalmente y mecánicamente para mí ya que no suelo jugar absolutamente nada de adc con lo cual esto es un mundo completamente nuevo para mí relativamente nuevo ya que si tuviera más práctica lo haría todo mucho más ameno tristemente que iban a matar a blitzcrank ya que no tiene nada que hacer y por algún motivo empezó a zigzaguear antes de tiempo jamás zigzagueen antes de tiempo tienen que siempre ir en línea recta y cuando apenas ven que hacen una animación cortar tu rumbo e intentar esquivarlo pero si vas de lado a lado zigzagueando no vas a lograr absolutamente nada así no son las caderas aquí debía haber tirado el qss antes incluso pero no pude relacionar mis dedos con el quicksilver ya que jamás utilizo el quicksilver con lo cual simplemente me limité a reaccionar tarde y desperdiciar una kill ya llevo bastantes kills desperdiciadas y llevo bastantes errores que incluso yo no me puedo dar cuenta ya que como no soy min adc no sé exactamente qué estoy haciendo mal pero lo que sí sé que estoy haciendo bien es posicionarme atrás del todo para que no me lleguen absolutamente todos los hechizos y me muera lamentablemente con lo cual si quieren venir a matarme a ellos que les cueste pero yo no me voy a estar exponiendo para que ellos me maten con facilidad terminamos de hacer el dragón con facilidad y tenemos que seguir farmeando no tenemos que buscar las kills las kills solamente serán una consecuencia de hacer las cosas bien que es hacer las cosas bien puchar cuando tienes que hacerlo por ejemplo ahora voy a puchar y si me viene alguien lo suficientemente débil para que lo pueda matar lo mataré sin problemas pero si no lo dejaré con vida ya que no hace falta matar para ganar con lo cual simplemente voy a estar puchando la oleada y los minions son los que me van a dar el fideo aquí reviento la planta de visión para que mi equipo pueda ver exactamente donde se posiciona cada uno de los rivales y ahora simplemente me voy a estar pegando intentando siempre aquí falle el spacing ya que me fui demasiado lejos intentando siempre que no me golpeen las habilidades rivales ahí como decía el spacing tuve que haberme quedado más cerca para poder golpear de forma más amena pero me fui corriendo muy rápido ya que panique demasiado hard de una manera demasiado poco efectiva y ahora lo único que vamos a hacer es seguir puchando ya que este juego se gana puchando sobre todo como una dc que pegamos bastante a los minions y a las torretas como tal con lo cual vamos a tirar hasta incluso el inhibidor y yo les dije que las kills iban a ser una consecuencia ellos vinieron a defender este puch y terminaron muertos ya que se adelantaron demasiado con lo cual pudimos seguir puchando sin ningún tipo de problema nosotros no buscamos las kills para puchar nosotros puchamos para obtener las kills si se han dado cuenta yo siempre quiteo con la a tal cual como enseñé en mi guía de mis configuraciones aquí me alejo de la pared para que vi no pueda ser capaz de golpearme eso sí me voltea igualmente pero lo que voy a hacer yo es alejarme del atf y no permitir que el cartus me vaya a golpear de ningún tipo de ninguna manera igualmente pega demasiado yo me voy acercando y si no fuera por mi flash me hubiera terminado matando sin ningún tipo de dudas esas son las caderas y las reacciones tienen que siempre aprenderse ayuda por favor yo no sé jugar este rol ese soy yo del pasado sufriendo ya que para jugar un rol que no es el tuyo cuesta una barbaridad porque no lo tienes practicado yo en la jungla juego bastante tranquilamente ya que sé todos los conceptos que me van a llevar a la victoria pero como desee me siento totalmente indefenso ahora solamente resta hacer varón y terminar esta partida voy 14 4 7 pero incluso si fuera con un score la mitad de este score yo me sentiría más que satisfecho ya que no estoy en mi rol y simplemente necesitamos cumplir con los conceptos básicos del rol no hay para qué hacer las cosas perfecto para ganar en los celos de platino o diamante en challenger ya cambia la cosa ya que todos son muy buenos pero mientras no sea así no tengo nada de qué preocuparme aquí matamos a chen matamos a todos ya somos una máquina torretas de destrucción masiva lo único que nos resta hacer es terminar la partida yo quería ser varón para asegurar pero como mi equipo va a ir a todos tirar torretas es lo que vamos a hacer aunque mi recomendación en esta partida hubiera sido hacer varón ya que no les quedan tantos segundos de reaparición entonces simplemente vamos a tirar un par de inhibidores en cambio con varón después el siguiente pucho hubiera sido demoledor instantáneamente lo bueno es que cartus se vende con lo cual nos compra más tiempo para que podamos seguir puchando pero igualmente no vamos a poder conseguir ganar esta partida como querían mis compañeros de equipo ya que querían endear simplemente nos vamos ya que yo quería irme porque sé que vienen ellos fresquitos de base pero lo malo es que me van a lograr matar ya que me están persiguiendo de una forma en la cual no voy a poder zafar jamás eso es la razón de por qué un ADC siempre tiene que jugar mucho más atrás que todos sus compañeros de equipo o si no todos te van a saltar a matar obviamente ya que eres el ADC si no hicieran eso estarían trolleando literalmente pero al matarme descuidaron completamente sus defensas quedaron todos absolutamente expuestos así que mi team simplemente tuvo que acabar con su vida de la forma más rápida posible pero al menos estamos haciendo las cosas bien ok siempre tenemos que mantener la calma en este caso no se pudo a la perfección pero al menos estamos haciendo las cosas bien y no estoy flameando absolutamente a nadie bien vamos a hacernos el dragón sin ningún tipo de problemas hacemos el alma del dragón incluso afk pegando golpes y lo único que vamos a hacer ahora es ganar la partida gracias a que se rindieron si les gustó el vídeo recuerden darle a la campanita suscribirse que eso me ayuda muchísimo también comentar en el vídeo ya que eso ayuda a que el algoritmo no me olvide muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima adiós espero que hayan aprendido algo